Música Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mi noche, este amor que deja darte Te doy mi vida, a la hora de dejarte Espera un poco, un poquito más me moriría si te fueras Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más me moriría si te vas Te espero un poco, un poquito más Me moriría y te va Me moriría si te va